Me gustan los caballos que sean de paso fino Me encantan las mujeres, ellas son lo más lindo Me tiro a los palenques con los mejores gallos Con plata en mi bolsillo si pierdo de un apago Me tiro a los palenques con los mejores gallos Con plata en mi bolsillo por si pierdo yo pago De resto que la pinten o la pongan como quieran Si no cuadro con plata ese no es mi problema Busco dar solución a todo por las buenas Y a aquel que no le guste que proponga lo que sea Busco dar solución a todo por las buenas Y a aquel que no le guste que proponga lo que sea Me gustan los negocios donde gano dinero A muchos no les gusta la vida que yo llevo No he perdido en los juegos ni en amor he fracasado Con plata uno se compra y se disfruta en todos lados No he perdido en los juegos ni en amor he fracasado Con plata uno se compra y se disfruta en todos lados De resto que la pinten o la pongan como quieran Si no cuadro con plata ese no es mi problema Busco dar solución a todo por las buenas Y a aquel que no le guste que proponga lo que sea Busco dar solución a todo por las buenas Y a aquel que no le guste que proponga lo que sea De resto que la pinten o la pongan como quieran Si no cuadro con plata ese no es mi problema Busco dar solución a todo por las buenas Y a aquel que no le guste que proponga lo que sea Busco dar solución a todo por las buenas Y a aquel que no le guste que proponga lo que sea Busco dar solución a todo por las buenas